Saludos y bienvenidos a un nuevo video de Azure para Todos en Español Mi nombre es Néstor Reverón Y aquí en la pantalla podrán ver el URL de mi blog que sería nestorreveron.wordpress.com para poder tener más información acerca de temas relacionados con el mundo de Azure En esta oportunidad vamos a hablar sobre el despliegue de una red virtual a través de GitHub en el nuevo portal de ARM Vamos a crear una red virtual a través de una plantilla sencilla ubicada en un repositorio público Luego en este mismo video hablaremos de cómo crear una misma red virtual pero a través de PowerShell Ok, entonces comencemos Lo primero que tenemos que hacer es copiar el URL donde se encuentra la plantilla y ubicarla en nuestro explorador preferido Entonces copiamos la plantilla que la tenemos acá Yo se la voy a dejar copiada en la descripción de este video Fíjense, aquí estamos en el repositorio público de GitHub donde podremos ver información acerca de la persona que ha publicado esta referencia y el contenido del mismo Fíjense que en la parte inferior tenemos dos botones uno para visualizar y otro para hacer el despliegue directo en el portal de Azure en el portal de ARM Recuerden el portal de ARM es Azure Resource Management que es el portal digamos que nuevo de Azure Vamos a hacer clic encima de Deploy to Azure Él nos va a redireccionar al portal Nos va a pedir usuario en este caso el correo que está asociado a la suscripción y la contraseña Una vez que haga la autenticación y la validación de los datos nos da la bienvenida al nuevo portal de ARM Azure Resource Management y se despliega un nuevo blade o una nueva hojilla una nueva hoja con la información de la plantilla Aquí tenemos el template Si hacemos clic encima de ellas vemos la información que va a hacer esta plantilla Por ejemplo, como el nombre de la binet ¿Cuál va a ser la dirección de esta virtual network? En este caso es una clase A barra 16 El prefijo de la subnet 1 que va a ser barra 24 El nombre va a ser subnet 1 y una subnet 2 que va a estar en la bilan 1 por decirlo así de alguna manera que sería la red 10.0.1.0.24 Una vez validada esta información si queremos editar algún parámetro hacemos clic en este caso en editar template y aquí podemos cambiar como el nombre de la binet y otros valores que queramos nosotros modificar en este caso no vamos a modificar nada de este JSON y procedemos a elegir la suscripción con la cual queremos crear esta virtual network en este caso nosotros vamos a crear una nueva en caso de tener una existente elegimos usar una existente y desplegamos y buscamos un resource group existente en este caso yo voy a crear uno nuevo que se va a llamar Adatom Lab Resource Group la locación en este caso la vamos a dejar en Central US que ustedes deberían usar la que esté más cerca a su empresa o a su cliente por temas de latencia y proximidad revisamos los términos legales y pues revisamos con detalle y procedemos a darle clic en el botón de Purchase una vez ha hecho eso le damos clic en crear esperamos unos pocos segundos a que se cree la virtual network a través de una plantilla en GitHub la virtual network fue creada procedemos a revisarla en la parte lateral izquierda en el hub bajamos hasta la opción donde dice virtual network hacemos clic encima de ella y podremos apreciar que tenemos acá la nueva virtual network creada en un resource group que nosotros lo creamos que se llama Adatom Lab RG en Central US con el nombre de la suscripción si hacemos clic encima de la virtual network podremos hacer y tener más información de la misma aquí tenemos el nombre del resource group el address space DNS server que en este caso lo está ofreciendo directamente Azure la locación y el nombre de la suscripción perfecto así se crea desde una plantilla en GitHub pública en este caso una virtual network perfecto ahora vamos a proceder a crear una virtual network pero a través de PowerShell lo primero que tenemos que hacer es autenticarnos dentro del portal para autenticarnos en el portal de ARM no podemos usar los comandos el comando de ADD Azure porque este va directamente enlazado al portal de ASM que es el portal de Azure Service Management nosotros vamos a usar este comando que es login-assure-resource-management-account le damos F8 y nos va a pedir autenticación hacia la cuenta que queremos trabajar en este caso voy a colocar mi cuenta de correo y la contraseña una vez colocadas las credenciales él nos arroja información acerca de la suscripción que tenemos por default si yo quiero conseguir más información acerca de mis suscripciones debemos ejecutar el siguiente comando que sería Get Azure RM porque estamos trabajando en el nuevo portal de ARM en el de Resource Management y colocamos Subscription F8 y como verán ven que en caso de mi cuenta yo tengo dos suscripciones una con MSDM Platform por mi suscripción de MCT o Trainer de Microsoft y una de Visual Studio Enterprise de MSDM entonces en este caso si nosotros queremos trabajar con una o con la otra debemos configurarla o sea, indicarle cuál va a ser la suscripción con la que vamos a trabajar por lo tanto ejecutamos el comando de Set Azure RM Context seguido del parámetro subscription name puede ser por subscription name o subscription ID fíjense que aquí tenemos el subscription ID o el subscription name en este caso yo lo voy a hacer por subscription name si y voy a proceder a copiar mi suscripción con la que vamos a trabajar y crear esta esta virtual network por PowerShell en esta suscripción vamos a copiarla si y vamos a pegarla procedemos a irnos hasta acá recuerden que esta tiene que ir dentro de unas comillas simples cerramos las comillas simples y le damos F8 fíjense que ya la suscripción fue seteada luego de haber seteado la suscripción con la que vamos a trabajar procedemos a crear el nuevo resource group o grupo de recursos con la ubicación que en este caso podríamos vamos a trabajar con una con la de adaptum lab rg que nosotros ya la habíamos creado adaptum lab rg o podemos crear una nueva entonces como queremos crear todo desde cero desde el PowerShell nosotros procedemos a crear la virtual network la virtual network perdón con un resource group nuevo entonces tenemos que ejecutar el comando o el cmdlet de new azure rm ok resource group ok entonces buscamos resource group espacio con que nombre va a tener ese resource group vamos a colocarle por ejemplo adaptum no sé test resource group espacio y la ubicación donde va a estar recuerden que en el anterior nosotros le colocamos central us y aquí podemos colocarle lo mismo recuerden que tiene que ir entre comillas simples y colocamos central us quedaría de la siguiente forma new azure resource group menos name adaptum tsrg menos location central us colocamos aquí la y le damos f8 fíjense que el resource group ya está creado como verificamos que esto es así vamos al portal o podemos ejecutar el comando get azure podemos hacerlo por comando desde aquí get azure rm resource resource group le damos f8 y como verán aquí tenemos información que nos trae el comando que acabamos de ejecutar fíjense que aquí tenemos el default storage yo tengo varios que he creado sin embargo aquí tenemos el adaptum labrg que nosotros creamos inicialmente perdón que esto se está bajando fíjense que aquí tengo el el resource group que creé inicialmente adaptum labrg y tengo el que acabamos de crear nuevo adaptum testrg dentro de la locación central us si ok perfecto ahora vamos a proceder ya que tenemos creado nuestro resource group con la ubicación ahora vamos a proceder a crear la la virtual network ok con el siguiente comando lo primero que debemos hacer es declarar la variable si que en este caso la variable con la que vamos a trabajar es la variable la variable binet que va a ser igual a crear una virtual network dentro del resource group name que se llama adaptum testrg si lo queremos crear esta virtual network dentro de otro resource group por ejemplo el de lab aquí cambiaremos el valor y pusiéramos adaptum labrg pero en nuestro caso vamos a crearlo en el nuevo resource group que creamos inicialmente que sería este que tenemos acá arriba luego el nombre de la virtual network que en este caso se va a llamar adaptum testvnet ok que va a tener el segmento de direcciones clase a barra 16 ubicado en central us que es la ubicación donde nosotros creamos la primera donde el primer resource group como tal si perfecto entonces vamos a proceder primero declaramos la variable ok sería binet va a ser igual a vamos a cambiar un poco aquí este teclado permítame un segundo y cambio este valor si y aquí va a ser binet va a ser igual a espacio new ok azure rm virtual network si le vamos a indicar cual va a ser el resource group name el resource group name como les comentaba va a ser el que creamos anteriormente es decir adaptum ok testvnet rg verdad si lo quisiéramos cambiar ustedes lo pueden hacer el resource group name o el resource group que ustedes crean conveniente y el nombre que va a tener esta virtual network si sencillo ok en este caso se va a llamar adaptum ok testvnet ok ese va a ser el nombre de la virtual network con el siguiente direccionamiento el direccionamiento va a ser address déjame quitar un momento aquí esta pantalla esta barra la barra lateral derecha el address prefix va a ser 10 0 0 0 barra 16 por ejemplo ¿no? ¿dónde va a estar ubicado? en como nombrábamos anteriormente entre comillas simple y como estamos trabajando dentro del central US estas comillas simples ahora cambiaron así que no las vamos a copiar de aquí para no confundirnos mucho ¿verdad? y copiamos las comillas simples ok comillas simples acá vamos a ver perfecto hacemos un espacio central ios f8 en este momento estamos creando lo mismo que acabamos de hacer por una plantilla en github pero directamente dentro desde powershell enlazados con nuestros correos y contraseñas hacia el portal de azure desde nuestro equipo con windows 10 sin necesidad de acceder al portal de azure a través de como lo digo pues a través del portal esto puede tomar unos pequeños segundos en crearse la virtual network y después tenemos que crear una subnet fíjense que ya se acaba de crear la virtual network llamada atom testvnet si nosotros accedemos al portal en este momento si vamos a cerrar esta hojilla o esta hoja un momento acá yo le voy a dar aquí refresh nosotros habíamos creado la hq desde el template de github ¿verdad? y fíjense que ahora tenemos adatum testvnet en el resource group adatum testvng ok perfecto ¿verdad? ¿qué nos faltaría? configurar lo que sería la subnet muy sencillo simplemente hacemos agregar ok azure rm virtual network virtual network subnet config ¿sí? que sería la configuración de subnet que va a ser por ejemplo la subnet se va a llamar frontend ¿sí? que va a estar configurada dentro de cual virtual network dentro de la virtual network que creamos arriba en la variable binet ¿verdad? entonces llamamos al símbolo de binet aquí debe estar declarada ok ¿y cuál va a ser el direccionamiento de esta nueva subnet? pues le damos el address prefix con la 10 0 0 0 por ejemplo barra 24 ok recuerden que la que hicimos inicialmente fue un barra 16 si le damos f8 él automáticamente la crea sin ningún inconveniente ¿sí? perfecto entonces básicamente esto sería todo por el momento recuerden que estamos creando una virtual network desde una plantilla en github pública ¿sí? trabajamos con la creación de la misma virtual network pero a través de PowerShell ok así que bueno espero que les haya gustado el video en un próximo video veremos cómo configurar esta virtual network para que se conecte entre sí ok bueno que tengan feliz día y seguimos por acá en contacto muchas gracias 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 por ver el video.